A la falta del helicóptero aterrizando. Bueno gente, son las 9 y media de la mañana, nos vamos para la Tuca, vamos el Skull Team y Charlie, mi invitado, y nada, nos vamos para la Tuca, tenemos un día perfecto de momento, mucho frío, pero bueno, ahora calentaremos. Que nadie va a comprender, ni tan solo yo, si lo que vas a decir, tú, no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir, que hable el mundo y calle el hombre, calle el hombre, vuélvase a callar, mezcla el mundo, ruge mistral, mezcla el mundo y mezclanos con él. Bueno gente, después de 1200 metros en las espaldas, el coche está a 1200 metros más abajo, ya queda poco para llegar a la Tuca, y nada, un día espléndido, maravilloso, mucha nieve y de buena calidad. Cuando el bosque te hable, te hablaré, cuando el mar te tendrá, te tendré. Bueno gente, ya estamos bajando de la Tuca, ahí baja Tenshi. Ya, vieja, vieja. Venga otro. ¡Fultín! 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 ¡Jejeje! ¡Vamosotros! ¡Vamos! Vean gente, vean, venga paquete, venga aquí a esquidal. Vean, si pesca el suelo y esquidal. ¡Vamos a echarse! ¡No, vean, ven! ¡Para que torro! ¡Eh, peña! ¡Ah! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? ¡Ah!